Saúl Álvarez y Edi Reynoso se han puesto en la boca de la opinión pública por su destacado papel, especialmente en los años más recientes. Luego de haber conseguido un hito histórico para el boxeo mexicano en el año 2021, la Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos, BWAA, por sus siglas en inglés, condecoró a la pareja Tapatía con un histórico reconocimiento que, por su naturaleza, ha sido catalogado como la triple corona del pugilismo. La mañana de este 30 de marzo, la BWAA confirmó a Canelo Álvarez como el mejor peleador del año 2021. El reconocimiento le fue otorgado por segunda ocasión después de haberlo conseguido un par de periodos antes. No obstante, los elogios trascendieron más allá del atleta, pues Edi Reynoso recibió el doble reconocimiento como el mejor entrenador, así como el mánager más destacado del ciclo reciente. Con ello, el Canelo Te Am arrasó con las tres categorías más importantes. El logro particular de Canelo Álvarez lo ha puesto un paso por delante del legendario Julio César Chávez. Los dos han sido los únicos púgiles mexicanos en ser condecorados con el premio conocido también como Sugar Ray Robinson. La única diferencia es que el nacido en Ciudad Obregón, Sonora, solamente lo recibió en una ocasión a lo largo de su trayectoria, mientras el tapatío ya lo hizo por segunda vez. Cada uno de los personajes realizó méritos deportivos individuales para lograr que la BWA fallara en su favor. El pugilista, por ejemplo, emprendió un largo paso por la división de los supermedianos en el cual logró recolectar las fajillas del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, Asociación Mundial de Boxeo, AM, Federación Internacional de Boxeo, FIP y Organización Mundial de Boxeo, OMB. Gracias a ello se convirtió en el primer campeón indiscutido mexicano y de las 168 libras. Eddy Reynoso fue uno de los principales artífices en el logro de Álvarez, pero también logró destacar en compañía de otros miembros de su establo. A lo largo del 2021 logró 10 triunfos como entrenador, de los cuales 6 fueron por Campeonato del Mundo. Fue así que Óscar Valdez, Rayan García, Joselito Velázquez, Andy Ruiz y Frank Sánchez cooperaron para que ganara el premio. Horas después de conocer la noticia, Reynoso emitió un mensaje en sus redes sociales donde destacó la tradición boxística que ha caracterizado a México. Muchas gracias a la Asociación de Escritores de América por esa distinción. Logramos algo histórico para nuestro boxeo, la triple corona, boxeador, entrenador y manejador del año. En el boxeo México manda, escribió en su cuenta verificada de twitter arroba caneloteam. No es el primer reconocimiento histórico que Reynoso y Álvarez consiguen en pareja. En enero del presente año fueron protagonistas en la portada de la revista especializada en boxeo de RIN. El suceso fue relevante porque nunca antes una dupla de boxeador y entrenador había protagonizado la primera página de la revista más importante de la disciplina. El caneloteam recibió la noticia en medio del campamento de entrenamiento de cara a la reyerta que enfrentarán, contra Dimitri Vivol. Luego de los rumores que colocaban a Saúl Álvarez en la disputa por la fajilla de peso crucero contra Ilunga Macabu, el tapatío aceptó la oferta de incursionar de nueva cuenta en semipesado para buscar la fajilla de la Asociación Mundial de Boxeo, AM, el próximo 7 de mayo. La pelea será una de las más relevantes en la trayectoria del mexicano, pues el desempeño que ha demostrado el ruso lo llevará al límite de sus capacidades. En 19 careos como profesional, Vivol no ha conocido la derrota y ha conectado 11 knockouts. De igual forma ha sido campeón desde octubre de 2019, buscará retener su cetro y manchar por segunda ocasión el impresionante récord de Álvarez. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, hasta pronto.